Diputado José Trinidad Sierra, por un Arauca unida y productiva. El Ejército Nacional entregó el balance de los 100 días del Plan Diamante en el Departamento de Arauca. Se han capturado 138 guerrilleros y se han desmovilizado 35 en esta región del país. El comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, en el Departamento de Arauca, entregó un balance del Plan Diamante durante los 100 días del gobierno del Presidente de la República, Iván Duque. En el transcurso de estos 100 días, la Fuerza Pública, el Ejército Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía Nacional y la Fiscalía, logró importantes golpes a las diferentes estructuras que delinquen en el departamento. Es así que hoy podemos reportar que en el transcurso de estos 100 días, hasta el día 15 de noviembre, fueron, entre capturas y desmovilizaciones, logrados 138 integrantes de las diferentes estructuras. De ellos pertenecen 68 al Ejército de Liberación Nacional y 35 a las disidencias de las personas capturadas. Así mismo desmovilizados 35 integrantes de estos dos grupos. Entonces ha habido un esfuerzo operacional importante acá en el departamento de Arauca, pues ahí hay que destacar la captura del sujeto alias Walter, el segundo cabecilla de las disidencias, y del ELN las capturas de alias Piquiña, alias Romario y alias El Zurlo, que pertenecían a diferentes comisiones del Frente Domingo La Insana. El alto oficial también afirmó que se han incautado 52 armas en las que se encuentran armas largas y cortas. La incautación de 52 armas, entre ellas 22 armas largas, 30 armas cortas, municiones, explosivos, el decomiso de más de 5.000 galones de combustible, 5 y media toneladas de víveres, la recuperación e incautación de 200 semovientes y 182 kilos de marihuana. En el departamento de Arauca, durante la semana anterior, la guerrilla del ELN dinamitó el oleucto Cañolimón Coveñas. En el transcurso de la semana pasada tuvimos afectación del oleucto Cañolimón Coveñas en cuatro sitios entre los municipios de Zaravena y Cubará, más exactamente en los kilómetros 70, 98, 112 y 127. El ELN hizo estos atentados contra esta infraestructura crítica y económica del Estado. El Ejército Nacional ya en los diferentes sitios prestó la respectiva seguridad y ya se hicieron las reparaciones respectivas. Aquí indiscutiblemente hay que condenar estos hechos que siguen afectando el medio ambiente de la región, que siguen afectando la economía por parte del Ejército de Liberación Nacional. El comandante de la Fuerza de Tarea, Quirón, aseguró que en el departamento de Arauca fue habilitado el oleucto. Acá en la región que le corresponde a la Fuerza de Tarea, Quirón, ya está habilitado el oleucto Cañolimón Coveñas. Está pendiente en Norte de Santander. En la operación Diamante también se incautaron gran cantidad de explosivos a los grupos al margen de la ley que delinquen en esta región del país.